8 líneas ¡Premio! Zombies Ocho líneas Zombies ¡Zombies Party! El desfile de los zombies ¡Gracias por ver! 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 ¡Zombies! ¡Zombies Party! ¡La mansión! ¡Zombies! 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 ¡Premio! ¡Dobla! ¡Premio! 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 15 bonos ZOMBÍS 8 líneas 15 bonos 15 bonos 15 bonos 15 bonos Prendió 8 líneas 8 líneas Zumbies. Ocho líneas. Ocho líneas. Zumbies. Premio. Zumbies. Quince poros. Ocho líneas. Zombies. Zombies. Zombies Party. El baile de los zombies. 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 ¡Premio! ¡Bonos!